En una muestra de descontento, recicladores de Querétaro llevaron a cabo una manifestación en Boulevard Bernardo Quintana exigiendo el cese de cierres y suspensiones que han afectado a su gremio en los últimos días. Los manifestantes se congregaron para expresar su malestar y demandar un trato más justo por parte de las autoridades recorriendo carriles centrales de esta vialidad en ambos sentidos. A partir de las 7 de la mañana de hoy, Jorge Eduardo González se presentó como líder de la Asociación Nacional del Reciclado y la Industria del Medio Ambiente AC, acompañado de unas 60 personas quienes bloquearon el Boulevard Bernardo Quintana en dirección norte debido a que decían ser afectados por los cierres de sus negocios dedicados a reciclar, conocidos comúnmente como chatarreras. Las empresas recicladoras deben cumplir con los requisitos que solicita la autoridad para operar de manera formal y legal, como cualquier otro tipo de compañía. Esto fue lo que dijo el presidente de la Coparmex en el estado, Jorge Camacho, luego de la manifestación que se registró esta mañana de empresas del ramo. Además, destacó que si algún material que contenía una de estas empresas recicladoras correspondía a producto robado, las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias. El 80% de los fallos en licitaciones de obra de construcción correspondientes al proyecto Paseo 5 de febrero fueron asignados a empresas queretanas agremiadas a la Cámara Mexicana de la Construcción, informó el presidente de esta organización en el estado, Óscar Jale Palacios. El Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro desarrollará alrededor de 3.000 viviendas, las cuales va a comercializar a través de créditos a la población con dificultades para acceder a una vivienda, luego de adquirir una reserva territorial de 38 hectáreas en la zona denominada como el Paraíso, municipio de El Marqués. Se dice que el precio mínimo de cada una de estas casas será de 600.000 pesos y van a empezar a construirse en el segundo trimestre del próximo año. El 23 y 24 de agosto se llevará a cabo la Expo Construcción y además la celebración del 40 aniversario de la Delegación en el Estado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, en la que habrá conferencias, área de maniobras, de maquinaria pesada y stand de proveedores de la construcción, informó el presidente del organismo, aquí en Querétaro, Óscar Jale Palacios. Están en riesgo de no haber cosecha de temporal en el Estado este año, miles de hectáreas de frijol, maíz y forraje ante la falta de agua en los cuerpos de agua como presas y bordos, afirmó el presidente del Frente por Querétaro, Francisco Perrusquía Nieves. Una parte de esto que se cosecha es para el autoconsumo y otro se comercializaba, dijo el líder de los campesinos. Las tortillerías en el Estado están trabajando con márgenes de ganancia muy reducidos debido a que han tenido incrementos en los costos de sus insumos para producir y para evitar incrementar el precio del kilogramo de tortilla, lamentó Camilo Barrios Cabral, quien es el presidente de la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla en el Estado de Querétaro. El precio promedio de tortilla por kilo es de 22 pesos aquí en Querétaro, aunque hay negocios que la venden en 18 pesos y otros que llegan a ofertarlo hasta en 26. Coparmex Querétaro reconoció con un distintivo a 11 empresas queretanas por culminar con éxito la primera edición del programa Reto Empresarial, que dio inicio el pasado mes de abril y en el que los participantes pudieron capacitarse, tanto de manera teórica como práctica, en diversas áreas estratégicas de la empresa por expertos académicos y empresariales. En la semana del 14 al 20 de agosto, la Policía Estatal llevó a cabo 85 operativos focalizados a la atención y prevención de conductas de riesgo, permitiendo así la recuperación de 22 vehículos con reporte de robo y realizando detenciones en flagrancia en el 70% de sus intervenciones. Durante este periodo, se detuvo a tres personas por el delito de cohecho, quienes intentaron sobornar a policías para evitar la acción legal y no ser presentados ante la autoridad competente. Durante el fin de semana, del 16 al 19 de agosto, 25 personas aquí en Querétaro Capital fueron enviadas al Torito y Vaquita por no aprobar el alcoholímetro, informó el jefe del Departamento de Juzgados Cívicos, Héctor Miguel Hernández Velázquez. Desde los detenidos, de estos 25, 23 fueron hombres y dos mujeres, se realizaron un total de 339 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 33 resultaron positivas y derivaron en 25 vehículos remitidos al corralón. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magazine TVCRO y andresesteves.mx.